Muy buenas noches, estamos aquí en noticiascristianas.com con Jania Castelón. Jania, gracias por estar en esta entrevista que haces con nosotros. Gracias, buenas noches. Claro que sí, muy buenas noches. Saludos a todos ustedes. Muchas gracias por incluirme en esta programación. ¿Cómo están? Jania, muy bien. De hecho, ahorita tu nombre está en muchos lugares, en sitios web. Algunas personas criticándote, algunas personas abrazando lo que tú estás hablando. Pero yo sé que tú dices, como dices en inglés, you have hard skin. Entonces, vamos a hacer unas preguntas con todo y esto que está pasando con la entrevista donde tú fuiste entrevistada a través de la programación de Univision de Aquí y Ahora Investiga con esto de los pastores evangélicos. Es un tema que, por lo que entiendo y lo que he leído de tu parte, no es un tema nuevo, sino es un tema que has venido ya trabajando y que se ha venido investigando y que precisamente después de varios tiempos está saliendo ahora en las noticias. Correcto. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando estos temas, Jani? Tengo cuatro años. Ok. Y vamos a entrar principalmente a las preguntas porque sé que se van a conectar muchas personas y lo que me gustaría hacer es entrar al tema de fondo. Son muchas preguntas que te voy a tratar de hacer en este periodo de 60 minutos. Pero vamos a comenzar primeramente con una noticia que está circulando en las redes donde se habla del pastor Cash Luna de la Casa de Dios en Guatemala y hay mucha crítica que se está viendo desde los dos lados, algunas positivas, algunas no tan positivas. Y una de las cosas que se está hablando, Jani, es acerca de por qué hasta el día de hoy estas personas que aparentemente están acusando, ¿por qué de tanto tiempo que va pasando, por qué apenas hoy vienen a dar estas declaraciones? Lo que sucede es que se acumulan las quejas del público. Se va acumulando, se va acumulando y vamos dándonos cuenta que en la doctrina de la prosperidad los únicos que prosperan son los líderes. Ok. Pero en relación al pastor Cash Luna, ¿por qué tú crees que, por ejemplo, creo que había salido ahí en el programa de aquí ahora donde el hombre está hablando de que por primera vez él sale a dar una entrevista acerca del narcotraficante y como que es un testigo aparentemente donde se veía que pasaban el dinero? ¿Por qué hasta ahorita? ¿Por qué eso no se habló hace tiempo atrás? ¿Qué es lo que...? Bueno, a él se le ha buscado ya muchas veces en cuanto a esto y siempre niega las entrevistas. Nunca da la cara. De hecho, Gerardo Reyes, que es el director, el productor del programa de investigación de Univision, lo mandó a buscar y le mandó cartas y le pidió la entrevista y no la dio. Lo único que tardó no sé cuánto tiempo y mandó una carta en regreso diciendo que no iba a dar la entrevista. Cash Luna nunca ha querido en realidad dar la cara. Pero él me imagino que nunca se imaginó que iban a haber testigos tan delicados como los que sacó Univision. Bueno, él sacó una a través de su prensa interna de la iglesia donde él dice que categóricamente el contenido de la noticia generada por las personas que se desconocen y que no conocen la trayectoria de él y que prácticamente que todo eso es falso. Entonces, en este país de los Estados Unidos, me imagino que en los países tal vez en Guatemala, a raíz de esta situación de Univision y la entrevista de Univision, aparentemente la Fiscalía de Guatemala comenzó una investigación. Creo que el día de hoy comenzó esa investigación. Sí, exacto. Y es muy grave. Pero ¿dónde tú crees que va a parar esa investigación si ellos dicen que es falso? Es decir que hay un problema. Él podrá decir todo lo que él quiera, tendrá a sus abogados. De viajes se sabe que en Guatemala él tiene muchas conexiones, tiene gente en el Congreso, tiene gente en la política, tiene gente en lugares de alto rango. No sabemos qué va a suceder, porque el problema es que aquí fueron expuestos también nombres de narcotraficantes. Entonces, nosotros no sabemos cuál va a ser la reacción de los narcotraficantes. No sabemos qué tan delicado va a ser esto, no sabemos a qué nos va a conllevar, pero se tiene y se debe de llevar a una investigación. No sé si escuchaste la entrevista. La DEA ya estaba encima. Pero también se dijo en la entrevista que en ningún momento él estuvo en la investigación o en ningún indictment, no estuvo su nombre, no apareció su nombre. ¿Por qué tú crees que fue excluido? Bueno, primero estaban diciendo que él llegaba a las reuniones de esta gente, pero no se involucraba con ellos directamente con el narcotraficante, lo único que hacía era pedir dinero. Pero al mismo tiempo, cuando se comenzó la DEA a hacer investigaciones por lavado de dinero, no se sabe cómo fue que lo excluyeron. No sabemos qué fue lo que sucedió. No se sabe. Y se supone de parte de las personas que entrevistaron que tal vez, como dicen en español, hay un gato encerrado. Eso es lo que están tratando de descubrir. Es muy posible. Y esto de que él no da la cara a una entrevista es lo que pone las cosas peor. Podrá poner sus abogados o lo que sea, pero él no está dando el rostro. Una de las cosas que estuve leyendo es de que prácticamente él le está diciendo a los líderes que no compartan esta noticia porque de igual, en vez de ayudar al cuerpo, esto está afectando al cuerpo. ¿Qué tú le dices a las personas que están poniendo esos comentarios que dicen, esto no está ayudando a la Iglesia de Cristo en general, no está ayudando al cuerpo de Cristo? ¿Qué es tu respuesta a todo esto? Yo siento que si usted cuestiona financieramente a estos líderes, obviamente te van a decir que estás enviablado, que vienes de Satanás, que estás poseído por algún demonio, pero eso lo dicen ellos. Y cuando usted ve que alguien dice que no lo hagan, es porque hay que hacerlo. Yo creo que ahora más que nunca esta gente tiene que ser responsable por sus acciones. Ellos actúan como que no le deben respuesta a nadie. Yo creo que ya llegó el tiempo que el pueblo de Dios el cual los ha puesto ahí, comienza a hacer preguntas lógicas. No tiene nada más. Mucha gente diría que lo lógico es de que en muchas iglesias, esto es algo que se conoce, que los diezmos y ofrendas se usan en su mayoría para el uso para las iglesias, para comprar edificios. ¿Tú no crees que eso es normal, que sea recolectado entre tantos años a través de las ofrendas, de los diezmos, de ofrendas de pro templo, ese tipo de cosas, para poder pagar un edificio en Guatemala? O sea, ¿se está hablando de 44 millones de dólares para un edificio? Bueno, hay un problema. Ellos no solamente producen el dinero para los edificios por medio de ofrendas y diezmos. Ellos hacen actividades, retiros, hacen muchas cosas para tratar de continuar, ¿verdad?, la edificación de sus templos. Ok, pero eso es muy... Mucha gente diría, y yo estoy tratando de ser un objetivo como playing the devil's advocate, en este caso, en decir, mucha gente diría, bueno, eso no es ilegal. Hablar de narcotraficante, eso sí ya es otro nivel y es otro tema. Entonces, los diezmos y ofrendas es muy normal. Y entramos en ese punto donde se dice que... Bueno, se dice que no hay realmente iglesias que forzan a miembros a dar los diezmos y ofrendas, aunque en la entrevista de aquí a ahora hablaban de personas, ¿verdad?, o escuché un comentario que decían que hay personas que aún piden prestado para poder dar el diezmo. Correcto. ¿Eso tú lo has visto? ¿O gente ha venido a ti y te ha dicho, esto es lo que ha pasado y por temor lo doy, me endeudo? Es mucho más común de lo que tú te imaginas. La gente, yo he visto muchos casos que han pedido prestado para poder cumplir con Dios, porque si ellos no dan el diezmo, pierden la salvación. Esto es lo que dicen los líderes religiosos en muchas iglesias. También he mirado gente que está en quimioterapia, gente que está en quimioterapia, que los pastores no los visitan, que los dejan abandonados, sin embargo, estas personas insisten en congregarse en esos sitios, llegan después de una quimioterapia a un culto, un día de bendición, supuestamente a estos lugares, y cuando llega el momento que quieren comer algo, o estar en el talento, que es lo que le llaman la comida que venden durante las horas del culto, les cobran la comida y todo, y yo he mirado personas que están, ya después del efecto de la quimioterapia, con ganas de comprar algo de comer, le cobra, y la persona dice, me tengo que quitar el pan de la boca porque tengo que dar el diezmo. Eso yo lo he observado. Eso yo lo he visto. ¿Tú crees que eso es algo recién, o desde tiempo, tú estás viendo esto que ha causado este programa de televisión, donde realmente se está hablando del mal manejo de los fondos, de los dineros que están entrando a las iglesias? Bueno, yo voy a hablar de la experiencia en cuanto a lo que yo experimenté, lo que yo, yo no puedo hablar de nadie más, yo puedo hablar de lo que yo experimenté. Yo noté que en los principios de los 90, finales de los 80, se vino una ola de pastores de Guatemala, de los ministerios del IN, que vinieron peleándose por ser la cabeza, ya que el apóstol principal, que se llama Otto Ríos Paredes, que estaba en ese momento ya falleciendo, todos querían ser la cabeza de ese ministerio, y él no dejó a nadie autorizado para quedar como líder. Entonces, de ahí salieron un montón de apóstoles, autoproclamados apóstoles, con el deseo de hacer negocio. Por ejemplo, de donde yo vengo, el apóstol principal agarró su carrera en la Universidad de Guatemala en Ciencias Económicas, porque lo que traía en el corazón era hacer plata, tener una dinastía. Y así vienen. Por ejemplo, ellos tienen sus universidades donde dan los certificados pastorales a predicadores para que ellos legalmente puedan cobrar por cada predica. una de las cosas que tú mencionas, Hania, en la entrevista que se te hizo en el programa de aquí a ahora, es de que, así tú lo dijiste y lo describiste, dijiste, hay situaciones que yo he presenciado ahí que son inexplicables. Creo que estabas hablando de la iglesia de tu padre ahí en California. ¿Podrías elaborar un poquito acerca de eso? Porque, para que la audiencia pueda ver ¿qué son esas cosas que tú dices que la gente las ve y son inexplicables? Bueno, cuando yo estaba hablando en cuanto a eso, es que la gente se deja impresionar por las señales, por los prodigios y se les olvida que las escrituras dicen que a los falsos profetas se les va a dar el poder para hacer señales y prodigios porque ellos son comerciantes. Ellos te van a vencer algo que tus ojos, que impresiona tu ojo, que impresiona tu alma, que impresiona tu corazón. Y se les olvida que Dios no es, uno no se puede enamorar de Dios por señales y prodigios sino por lo que Dios es. El problema que pasa es que ellos van a vender su evangelio de la prosperidad con señales y prodigios en cuatro paredes. Entonces, lo que yo observaba ahí eran cosas muy extrañas que hoy no te puedo decir si fue Satanás que lo hizo o Dios que lo hizo. Yo lo único que sé fue lo que yo presencié. Algunas personas, Jania, tal vez se preguntarán y yo sé que esta pregunta te la han hecho en otras entrevistas. Tú eres la hija del pastor y eso casi no se ve. O sea, que un hijo o una hija salgan públicamente en contra del pastor. ¿Qué es lo que pasó? Vamos a hablar de tus hijos más adelante, pero ¿qué más pasó dentro de la congregación que tú dijiste no, hasta aquí yo ya no puedo participar en estas cosas? Exacto. Bueno, es que comenzando, bueno, continuando con la pregunta que me hiciste originalmente, las cosas extremas que yo miré, observé, fueron gente levitar en el suelo, del suelo, levitar un pie del piso. Yo me recuerdo sacando demonios y de repente de mis manos brotaban arañas de la nada, montones de arañas. O sea, parecía una película de horror y yo dije, ¿cómo puede ser posible? Está bien que estamos lidiando con endemoniados, pero esto ya es sobrenatural. Estamos teniendo gente que se voltea totalmente en arco al revés, endemoniamientos donde los ojos se salen de la cara, donde los demonios sacan los ojos de la gente así de la cara, se salen. Estamos viendo situaciones donde los bebés, mujeres vienen embarazadas y los bebés están torcidos y se ve de pico el vientre y de repente los bebés se acomodan, cosas de ese tipo. Pero yo, lo que me ha sucedido todo fue a mí personalmente fue ver a mi papá jugando con mujeres. No lo podía probar porque es muy astuto, pero yo dije, si estos endemoniamientos se están pasando así y estamos jugando de una manera inmoral, ¿qué nos espera? Comenzando por ahí, después comencé a notar la situación del dinero, cómo se manejaba el dinero. Yo decía, ¿cómo puede ser posible que recogen las ofrendas de los niños, que es puras moneditas y cash y encima todo lo que es el cash que queda suelto aparte a los sobres y los bienes y las ofrendas? Él tiene un excelente salario de 5 mil dólares, ¿por qué tiene que estar agarrando el cash? ¿por qué tiene que estar tocando el dinero? Y yo lo veía en sus conversaciones cuando decía que el cash, el IRS, no lo puede controlar. Entonces yo dije, él hablaba de ser una persona íntegra de una sola pieza, pero yo lo veía agarrar el cash. Y entonces, no soy tonta, yo dije, un día se me acerca y me dice, tú sabes que tú no tienes que estar contando el dinero porque yo me meto en problemas con el IRS. Entonces, cuando él me dijo eso a mí, me dijo, cállate la boca y no le digas a nadie que tú cuentas el dinero. Yo no confío en nadie más, pero me puedo meter en problemas. Me fui a mi casa pensando y dije, ¿quiere decir que si a él lo agarran a mí me meten a la cárcel? ¿Quiere decir que si él me amara no me pone en esta posición? ¿Me pueden meter a la cárcel si a él lo agarran? Te digo, en el 2008 le hicieron una auditoría por 100 mil dólares que se perdieron. Y nosotros, los dos, tanto mi hermano como yo, sufrimos como hijos porque el IRS también nos hizo auditoría a nosotros porque ellos pensaron que era lavado de dinero para nosotros. O sea, eso es una vergüenza y fue tu papá el que la regó, no fuiste tú. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo no puedo estar metida aquí jamás. Yo tengo que salirme de aquí porque en una de estas voy a salir embarrada yo. Por eso fue que yo dije, esto no está bien. Tu papá en la entrevista habló, sin embargo, de que realmente hubo los primeros años, creo que hablaba de los primeros cinco años que fueron años de pobreza. ¿Tú recuerdas esos comienzos? Claro. Nosotros dormíamos en el suelo, no teníamos muebles, éramos muy pobres. ¿Y qué fue lo que, en tu opinión, radicalmente cambió desde esos años? ¿Fue el mensaje? ¿Qué fue lo que pasó que radicalmente cambió a eso de cinco mil dólares o lo que tú estás hablando de que el cash? O sea, ¿cómo fue el crecimiento? ¿Las señales? ¿Qué fue lo que pasó? Fueron las señales y los prodigios porque la gente se quedaba asistada de ver a un hombre pegado en un techo de una cátedra, de una cátedra de esas católicas. Hubo un hombre colgado, hasta mero arriba, no había cables, no había nada, estaba endemoniado y la cabeza volteada casi al revés y cuando mi papá llega todo el mundo está espantado en esa iglesia, en esa pequeña iglesita de modo que fue impresionante ver que cuando ya el demonio se le confrontó y se le dijo que lo soltara al hombre, soltó al hombre pero no dejó que azotara en el suelo. Cosas de ese tipo, por ejemplo, para mi papá es sumamente importante las cámaras porque de ese modo se graban los milagros, se graban las señales, entonces la gente como tiene curiosidad, aunque no crean en Dios, van a ir a ver porque les gustan las películas de Halloween. Es morbo, honestamente muchos de ellos van por morbo. entonces la gente de ahí se desarrolla el crecimiento y obviamente la finanza crece y eso de tú hablas acerca de que hay un mal manejo de los dineros y ese tipo de cosas. Cuando tú te enfocas en tu experiencia a nivel personal y luego todo esto sale en el programa de aquí ahora en Univision, prácticamente como que eso le da una talla en general a las iglesias evangélicas. ¿Tú crees que todas las iglesias evangélicas hacen lo mismo? Bueno, te voy a decir lo que yo creo honestamente. Creo que gran porcentaje de los pastores en las iglesias evangélicas en el día de hoy están por plata y te lo puedo probar porque van a universidades y creen que el llamamiento pastoral es por un certificado y no, eso es una vocación, ser pastor es una vocación, ¿sí? Ahora, creo que hay gente a un nivel a un índice muy bajo que están ahí porque aman a Dios, porque son hombres y mujeres íntegros, que aman la justicia y que de verdad quieren hacer el bien para el prójimo. Lo que pasa es que ellos no han descubierto todavía que puede ser que estén implicados por falta de información de una manera errónea en un sistema no solamente gubernamental sino también religioso. ¿A qué me refiero? Ellos están ahí y creen, por ejemplo, que llenar el 501-C3 es la manera de hacer las cosas, no tienen la información, no saben porque no hay, todavía no hay un equipo de gente que informe a las iglesias cómo es la manera correcta o conveniente para no tener que entregar las iglesias o el comando o el mandamiento de las iglesias al gobierno federal y esto no es nada más en los Estados Unidos, es internacional también. Se dice que el promedio de las congregaciones en los Estados Unidos son de aproximadamente 70 personas. Estamos hablando de congregaciones cuando se unen todas las congregaciones mega iglesias y todas las congregaciones pequeñas el promedio son 70 personas por iglesia. Entonces, si estamos hablando de 70 personas por iglesia, muchos pastores dirían en nuestra congregación, o sea, muchos pastores dirían a mí me ha tocado poner dinero, yo no tomo dinero, me ha tocado poner dinero y en muchas ocasiones, entonces, el índice posiblemente de los que mal manejan tal vez son del porcentaje de las que tienen más números en sus congregaciones o tú ves todo esto en general, a todo mundo le afecta. Yo tengo en mis manos una grabación de los ministerios llamada final, donde es tanto la acumulación por medio del programa de radio que pierden un millón doscientos cincuenta mil dólares de la nada. Son millones y millones y millones de dólares y entre más entra hay menos capacidad de controlar las entradas ni qué decir las salidas. Entonces, yo pienso que entre más número hay, entre más dinero hay, más confusión puede pasar. Tú hablabas también de los cinco mil dólares que del salario de tu padre en la iglesia, usando eso como una referencia. cada congregación y cada iglesia tiene su distinta doctrina, su distinto protocolo, sus artículos de fe y usualmente cada iglesia determina cuál debe de ser el pago para el pastor de esa congregación. Algunos pastores reciben nada, algunos cien dólares a la semana, algunos, como dices tú, tu papá, cinco mil dólares. Él dio una respuesta allí en el programa de aquí y ahora que me llamó la atención y yo quisiera que tú elaboraras tal vez un poco de eso. ¿Qué quiere decir cuando el pastor responde el obrero es digno de su salario? ¿Qué es la parte digna que se manejaba ahí en la iglesia la obra de Orange? Bueno, según los papeles y los taxes o los impuestos que yo tengo, lo que reportaba mi papá era alrededor de 650 mil dólares al año. ¿650 mil dólares? Que a él le daba la gana de respetar. Ok. Pero no era el salario de él, ¿eso era el salario de la iglesia? No, ese es el salario de él. Oh, wow, ok. Entonces, ¿a qué te referías los 5 mil dólares? ¿A qué viene esos 5 mil dólares? Los 5 mil dólares eran lo que él recibía como salario en aquel entonces. que ahora yo no sé cuánto es. Ah, ok. Entonces, si comienzas a hacer numeritos, vas a ir cuadrando cuánto es salario. Ok, entonces tú dices que eran como 650 mil dólares al año. Correcto. Entonces, cuando tu papá da esa respuesta, él no dio cifras, él solamente dijo que el obrero es digno de su salario. si yo te preguntara a ti, ¿qué es lo digno? Es una buena pregunta porque podríamos decir que 650 mil dólares es digno. Entonces, ¿qué haríamos nosotros con la gente que gana solo 20 mil? ¿Qué haríamos nosotros con la gente que solamente gana 30 mil? O sea, ¿sería que no son dignos porque no son 650 mil dólares? ¿O qué es lo que hace que un salario sea digno? ¿Levantaron puertos? ¿Sacaron demonios? ¿Qué es lo que hace que sea digno? Claro, bueno, 650 mil dólares creo que ese salario es más alto creo que el que le pagan al presidente de los Estados Unidos. Si estamos hablando de 650 mil dólares a menos que estés hablando de pesos. Sí. ¿En dólares? En dólares. Ok, hablemos un poquito acerca de ti, tu persona, Jania, como Jania Gastelón porque se ha hablado acerca de tus hijos y quiero entrar un poquito acerca de esto porque creo que si mal entiendo esto fue una situación que tú pasaste allí en la iglesia con tu papá y eso fue lo que tal vez escalated esta situación de confrontación entre tú y tu papá ¿qué fue lo que pasó realmente con tus hijos, con tus papás y tu persona? Bueno, fueron muchas cosas por ejemplo yo estaba en un negocio de una universidad secular que no tiene absolutamente nada que ver con la religión y yo quise ayudar a mi papá a comprar el templo de una manera en la cual ayudara también a los miembros de la iglesia a salir adelante y no estoy hablando de religión estoy hablando de tener una mejor carrera de tener life coach de tener personas nutricionistas de tener personas que tengan un certificado para que puedan ayudar a la comunidad nada que ver con la religión con este negocio nosotros levantamos alrededor de 250 mil dólares cash para él para que pudiera él comenzar a lograr a él ahorrar el dinero para poder tener un buen down payment para un edificio pero se interpone mezclando las cosas con religión no supo hacer la diferencia entonces se arruinó el negocio se arruinó todo las personas quedaron avergonzadas quedé yo avergonzada quedamos mal entonces yo me dio tristeza en que ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿qué estoy haciendo yo aquí? 40 años dando mi vida dando mi inteligencia dando mi tiempo mis hijos mi hogar ya había perdido mi primer matrimonio porque se inmiscuían mucho en mi vida personal el papá de mis hijos nos abandonó y pues este negocio no corrió bien y dije ¿qué estoy haciendo yo aquí? voy a rehacer mi vida voy a apartarme de la religión quiero comenzar de cero y dedicarme a mis hijos quiero necesito una persona que me ayude con mis hijos que sepa y comprenda que para mí mi familia es lo más importante ellos estaban muy llenos de envidia de coraje y de enojo porque yo me iba a ir ellos no querían que yo me llevara a los niños ellos piensan hasta hoy en día que yo soy la nana que no soy la mamá que ellos son los papás hay problemas mentales ahí psicológicos muy graves de modo que mi papá es un alcohólico que vive en un mundo de fantasía y lo que más lo afecta es el dinero porque el dinero crea una burbuja entonces cuando yo le digo que me voy a casar que me voy a ir no es que él estaba en desacuerdo que yo me casara otra vez pero no le agradó el hecho de que mi esposo era mayor que yo y que era americano que no es manipulable que no está en la iglesia ellos tenían otros planes para mí entonces mi mamá me amenaza y me dice si tú te casas con ese hombre yo te quito a tus hijos eso es una amenaza ¿verdad? no a ellos no les importó en ese momento la hija a ellos les importó ellos como familia se iban a haber vivido si yo me voy supuestamente ¿con quién se van a entretener si mis hijos son el corazón de la casa? con los errores que yo tenga como madre o lo que fuera o mis hijos nosotros somos la vida de la casa ellos desde que yo tengo razón uso de razón siempre su método es el castigo entonces ¿qué pasa aquí? si tú te casas con ese hombre y no haces lo que yo digo te castigo quitándote a tus hijos yo muevo cielo y tierra y te los arranco y lo hicieron y lo lograron pero ¿por qué lo lograron? amigo ¿por qué lo lograron? por esto porque el dinero corrompe a las personas y yo me vi obligada a tener que exponer esto no por venganza sino por justicia yo tengo que pelear como madre mi hogar y mis hijos esa es mi responsabilidad que digan que soy una amargada que me sale sobrando yo soy la persona que tiene en este momento los zapatos puestos ¿sí? yo creo que es una injusticia cuando yo la razón que yo tomé esta decisión es porque en el momento que está pasando este pleito se comunican conmigo muchas personas que están fuera del ministerio y me están diciendo que los pastores de mi papá los llevan a la corte y yo dije ¿cómo puede ser posible que hay pastores que lleguen a la corte como me están llevando a mí y yo que soy la hija? ahí fue donde comenzó el desafío para mí dije no yo tengo que denunciar la razón porque los pastores están haciendo esto es porque están corrompidos en su alma y en su corazón y están rebeldes contra Dios porque la ley del Señor no se lleva a la corte no se lleva a la corte